Un parte positivo en el avance de ocho importantes obras de la infraestructura en el Valle del Cauca fue presentado en la Mesa Técnica de Seguimiento a Proyectos Estratégicos para el Departamento. La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, destacó la oportunidad de conocer el avance de estas obras. Esto es una mesa técnica que nosotros hacemos siempre con las entidades del Gobierno Nacional, con el bloque parlamentario, con los gremios, con ProPacífico y obviamente con la Gobernación del Valle para hacer y revisar los avances que tenemos en cada uno de los proyectos que estamos ejecutando. En esta oportunidad quisimos que la nueva bancada de congresistas supiera en qué vamos, supiera los proyectos que nos quedan pendientes de todos esos grandes proyectos que logramos sacar con el Gobierno Nacional, la concesión de la malla vial, vía Celzamán, la factibilidad del tren de Secanías Cali-Jamundí, la factibilidad del dragado de Buenaventura, la doble calzada, que es un sueño que tenemos los vallecaucanos, la doble calzada Buga-Buenaventura, todas esas son una realidad. Nos quedaron faltando Mulaló Lobo Guerrero, que es muy importante, es donde empieza la gran vía, la Orinoquía, y nos quedó faltando sacar adelante el dragado de Buenaventura, quedó la factibilidad, ahora nos queda con el nuevo Gobierno sacar adelante este gran proyecto. Entonces lo que queríamos es que la nueva bancada conozca en qué estado están cada uno de los proyectos, que de informe de cada una de las entidades del Gobierno Nacional y obviamente desde la Gobernación les contemos en qué vamos y pues que ellos conozcan y se lleven para ese plan de desarrollo que se va a empezar a trabajar con el nuevo Gobierno, esos dos proyectos tan importantes que nos quedan faltando, que es el dragado de Buenaventura a 16 metros y la vía Mulaló Lobo Guerrero. Además, obviamente, los recursos garantizar para el tren de cercanías que ya lo tiene Cundinamarca, que ya lo tiene Antioquia, nos falta el tren de cercanías para el Valle del Cauca. Entonces esto es lo que estamos haciendo hoy, lo que esperamos dejar plasmado para que ese compromiso que hemos venido trabajando unidos, porque lo que hemos logrado en el Valle del Cauca es unir fuerzas para poder sacar adelante los grandes proyectos de nuestra región.